A mi modo de entender las cosas, esa enfermedad y esa conciencia, ese conocimiento de que él está muy grave y tiene pocas probabilidades de sobrevivir, son una de las formadoras de su carácter. Desde muy chiquitito, él sufre de un asma muy tenaz, muy fuerte y que los médicos lo habían desahuciado y lo hacen separarse del medio familiar más. Nosotros éramos cuatro hermanos muy seguidos, él era el mayor de los cuatro hermanos. Nosotros corríamos, nos movíamos con mucha vitalidad y él siempre quieto, un poco como esperando la muerte. Ya no se podía pensar en curarlo y ya mamá llegó a cualquier tipo de solución y cualquier cosa que le dijeran ya fuera de hierbas o de brujería o de lo que fuera y aprobaba cualquier cosa. Y ya viendo que no había forma de salvarlo, mi madre tomó la decisión. Si se ha de morir, pues que viva un poco más a la medida de lo que le gusta. Y lo soltó, lo soltó a que saliera, pero salía así, fue así como un pájaro que se lo pone en libertad. Porque salió a correr, a vivir, a jugar, a bañarse en la piscina. Todos se lo permitieron de una sola vuelta. A nadar. Algo de eso lo desarrolló, le sirvió y empezó a coger vitalidad, a mejorar, a pasarse más tiempo sin aquellos ataques. Y él toma una forma de mirar la vida, actitud ante su propia enfermedad, de decisión de vencerla. Cuando él tenía ataques de asma, no podía moverse, él podría haberse quedado quieto, esperando. No. Él necesitaba vencerla y salía a dar sus paseos y a caminar. En esas etapas me usaba a mí de bastón. Él caminaba y se apoyaba en mi hombro. Iba caminando despacito y salía dando toda su recorrida. Eran bastantes cuadras las que él llevaba, caminaba y trataba de esa forma de vencer el problema.